A veces me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Eras una vez este maldito cuento No me gusta esa mujer amiga Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas No quiero más a las que vengan ya rotas El mar siempre supo guardarme el secreto Él me pide su trozo de arena Y después lo pervierte vaciando montañas Para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse como quien viaja en la cola del viento Me hizo llorar al besarme muy lento Que habrá una ciudad donde no me emociones No pude dejarte en la puerta entreabierta esa tarde Hacerte pasar para nunca agarrarte Ya sabes que a ratos resulto una idiota Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarme muy lento No habrá una ciudad donde no me emociones A veces me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Erase una vez este maldito cuento Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Yo me quedo sin palabras Qué bonito, qué bonito Cuánto sentimiento en una actuación Pero, lo termino yo Increíble, tío ¿El qué? Iban siete días Espectacular No puedo decir nada Muchas gracias Espectacular Muchas gracias Vanesa Muy bonito Aisha Qué brujo cantar contigo, eh Lo mismo digo Ahora parece nada Dentro de mucho tiempo la gente querrá cantar contigo Y tú dirás Es que he hecho muchas colaboraciones ya Vanesa, Aisha Enhorabuena a las dos Porque ha sido una actuación espectacular Muchas gracias No sé cuál es lo mismo que vemos remarca Y es que ahí está